Muy buenas a todos y bueno aquí continuamos en la ciudad del ardiente y bueno ya sabéis en el vídeo anterior conseguía destruir la primera cadena y también desbloquear el atajo a las plantas superiores de esta torre y bueno es lo que voy a utilizar primero para avanzar rápido ya sabéis voy a utilizar el atajo que viene a ser subir estas escaleras rápido y bueno la verdad es que de esta manera si me ahorro tener que dar un buen rodeo lo que me viene muy bien la verdad porque tuve bastantes problemitas para saltar cierta zona en el vídeo anterior pero bueno a ver de momento vamos a subir ya directamente creo que a la segunda planta de acuerdo vale así que esta es la nueva zona es idéntica vale a la que tuvimos en la guarida escarlata pero bueno se ha encontrado una grieta en el fondo del horno de la fundición por si acaso prefiero encontrar un camino alternativo a ver voy a ir por aquí arriba vale parece que también puedo seguir subiendo por aquí a ver antes de nada vale no hay nada por ahí vamos a subir aquí arriba ya sabéis tenemos que encontrar todavía dos cadenas más y no una puerta roja sabéis me pone un poco de mala hostia encontrar tantas puertas rojas y no poder abrirlas pero bueno que se le va a hacer no hay otra cosa pues nada venga vamos a dejarnos caer y voy a ir por aquí ahora a ver que putada que no tengo ni idea a ver es que no puedo hacer nada no nada pues a ver voy a tener que dejarme caer a ver vale pues tampoco de acuerdo así que si no puedo engancharme allí tampoco a ver por aquí que puedo hacer vale un momento eso quizá debería o podría engancharme allí de alguna manera a ver vale pues no no puedo hacer nada de momento por aquí supongo que más adelante tendré que bajar esa escalera para ahorrarme camino más tarde pero bueno de momento si no me queda otra tendré que ir por aquí en medio a ver un poco apurada pero lo he conseguido vale vale ahí está la segunda oh venga ya en serio y no puedo hacer nada no me jodas en serio increíble encuentro la segunda puerta que me lleva a la cadena pero no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada estoy listo estoy listo ahí hay una cadena estupendo ya sé dónde están las dos creo ¡Esto es un enganche! ¡Esto es un enganche! Vale, estupendo. Ahora ya he desbloqueado la escalera de antes. Estupendo. Ahora, a ver, voy a ir por aquí. ¡Hostia, esto! Vale. Interesante. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a investigar un poco la parte de abajo. Piezas, vale. Y nada más, vale. Un momento. Creo que me ha echado el vapor abajo. A ver, ¿esto tengo que solucionarlo de alguna manera? Prefiero esperar a comprobar a ver cuánto tarda más o menos. Vale. A ver, ahí empieza el vapor. Vale. Ahora, rápido. La última, venga, ahí. Y ya está. Vale. Bajamos la escalera. Esto lo he hecho para atrás. Vale, ahora... Vale, tengo poco tiempo, por lo que veo... Vale, pues, mira... ¡Ato aquí! ¡No! ¡Venga ya! ¡Mierda! ¡No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo! No me lo puedo creer. ¡Vale, venga! ¡Rápido, Aeron! ¡Rápido! Vale, esta vez sí. Vale. Vale, pasa el pobre Aaron. Joder, normalmente suele ser todo al revés. Encuentro siempre primero las cadenas y después tengo que rebuscar un poco en la torre donde estará la puerta del jefe, pero esta vez habéis visto que no. Bueno, de todas maneras me ahorro tener que volver a completar todo esto de plataformeo raro. Y bueno, a ver, voy a tirarme aquí. A ver esto, a ver. Vale, me lleva justo aquí. Y esto... Vale, ya entiendo que hay que hacer, vale, un momento. Esto puede costarme varios intentos, así que con cuidado. Vale, no puedo... A ver. A ver. Ahora rápidamente... Lo mejor será que me deje caer, creo. Mejor que subir las escaleras creo que ya es. A ver... Ah, no, no. Tengo que... Vale, soltarme. Esto me ha salido mal. Pero bueno, ya está. A ver, ahora... A ver. Voy a volver a hacerlo. Venga, va. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡No sé! Aunque quizá... A ver, esto creo que no puede ser así. Debería... Vale, creo que ya sé cómo va. O al menos eso creo. Así que, a ver. Vamos a ello. Momento, venga, rápido, Aeron. ¡Rápido, rápido! No sé cuánto tiempo tengo, pero sé que no demasiado. ¡No! ¡Ay, qué mala suerte tengo últimamente! Tengo muy mala suerte. ¿Vale? ¡Oh! ¡Joder! Esto ha sido la hostia... Bueno, por lo menos sé cómo hacerlo... ¡Joder! ¡Qué mal! Encima, este me está mangoneando... ¡Vale, por fin! ¿Pero qué haces? ¿Pero tú a dónde vas? Joder, Aeron... pero qué... Es que... joder, no le entiendo. ¿Qué has hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No.. No.... No! No... No... No. Es hora de esperar ... ¡K-Kat! ¡Es que no estoy en serio! ¡¿Por qué hayan salido?! ¡Ahora! ¡Doctor! ¡Solo es un buen video! ¡Asunción de rega! ¡Estamos en serio! ¡Solo aquí! Así que espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, hasta la próxima. ¡Adiós!